Este momento es como explicar un ciclo de un producto electrónico que nos va a servir para las fases de rediseño, readaptación o inicio diseño. Para esto, el ciclo que se propone metodológico está contemplado entre varios elementos de ciclo de software y ciclos de hardware. Para mí, creo que el primer elemento donde ustedes puedan estar entrando en no saber apreciar su tiempo, no saber apreciar sus habilidades, no saber apreciar qué recursos son los que se requieren, puede ser en la fase de licitación. Si ustedes hacen una mala fase de licitación con su cliente, pueden estar involucrando precios que van desfavoreciendo en lo que ustedes tienen que invertir en habilidad, en conceptos, ¿cierto? Por entregar un presupuesto rápidamente que el cliente quiera saber. Entonces, yo recomiendo, si ustedes no saben bien de un producto a hacer o a rediseñar, si no tienen la experiencia, no se comprometan en la primera entrevista a entregar un presupuesto inicial con el que él pueda partir. Porque esos son compromisos que a un futuro les van a llegar y decirle, usted me dijo que eran dos millones de pesos. Cuando usted hace bien el estudio después de un mes o después de dos años, porque la fase de licitación puede llegar a dos, cuatro. Hay fases de licitación que han demorado 20 años, 15 años, 8 años. La fase, el túnel de la línea es un ejemplo. Por ejemplo, esa sola fase, toda esa fase o la parte política que pueden comprometer a un proyecto, te pueden empezar a descalibrar esta balanza de tiempo frente a plata, tiempo frente a esfuerzos que usted tiene que invertir como empresario, ¿sí? O como trabajador para poder cumplir con un contrato que haya firmado con un cliente. Yo que recomiendo acá, vea esta balanza siempre a su favor, vea esta balanza, tendiendo que tiene que saber cuáles compromisos va a adquirir y saber en los compromisos que usted va a adquirir cuánto dinero tiene que invertir de sus recursos para poder sacar adelante el proyecto, ¿cierto? Siempre teniendo en cuenta su margen de ganancia en la fase de licitación. Es bueno en la fase de licitación que usted con su cliente haga entrevistas audiovisuales guardadas, ¿cierto? Que usted pueda guardar las entrevistas, porque ahí va dándole rigurosa formalidad al proyecto, ¿cierto? ¿Qué es lo que el cliente está pidiendo desde un principio? En la fase de licitación, normalmente, tanto en hardware o en software, se debe firmar un documento de compromisos. Entonces acá, ustedes van al final a generarse un documento, van a generar un documento en el que se certifique qué es lo que quiere el cliente. En este documento, ustedes, la idea, el objetivo de esta fase es que ustedes puedan tener su documento, su documento de... Un documento claro, conciso de... ¿Cuáles son los objetivos generales específicos que está buscando su cliente? Y en esos objetivos generales, empezarlos a partir en objetivos específicos, objetivos específicos. Entonces, de acá, a mí me gusta siempre sacar un documento donde estén los objetivos... Un objetivo general. Y de su objetivo general, van sacando objetivos específicos, ¿cierto? Que son los que se quieren sacar adelante. Entonces, de un objetivo general, sacan múltiples de objetivos específicos. Y no se les olviden que cada objetivo específico y general que estén sacando acá, sean firmados por usted como empresa. Y también, bueno, o está empleado a una empresa, no importa, que sus objetivos específicos sean firmados por el cliente, al igual que el general. Donde haya una descripción clara de esos objetivos, ¿con qué marcos? Con marcos como planos, ¿sí? Donde hayan... Acá es la idea de sacar planos. Donde saquen colores, matices de colores, ¿cierto? Funcionalidades. Donde saquen por acá funcionalidades que quiere el cliente. Funcionalidades. Donde saquen, por acá una cosa muy importante, son tiempos. Funcionalidades. Donde también saquen acá planos de tiempo de ejecución, esas funcionalidades. Funcionalidades, pero en qué tiempos. Entonces, usted va a sacar sus funcionalidades de su hardware o software que tenga también en la parte electrónica. Sus funcionalidades siempre deben estar involucradas por tiempos, ¿cierto? Entonces, planos también, en lo posible, traten de sacar planos, bueno, planos, bosquejos o mockups. Diagramas y bocetos. Un diagrama, un boceto donde esté de acuerdo el cliente de qué es lo que les va a pedir a ustedes, qué es lo que le está pidiendo, ¿cierto? Su cliente no tiene tiempo para esto. Eso sí es lo que yo he visto. El cliente no le da tiempo a esto. No le da tiempo. Nunca le da tiempo a esta vaina. Pero esto es lo que a ustedes los va a cuidar. ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Cuáles son sus obligaciones reales? Y poder cumplir con esas obligaciones, ¿vale? Entonces, si ustedes no le sacan tiempo a esto, no, si ustedes no hacen sacarle tiempo a su cliente a esto, él no tiene tiempo para estas vainas. Su gerente no tiene tiempo para estas vainas. Entonces, lo más probable es que cuando ustedes firmen aquí un documento de compromisos a sacar, este documento, este, no tangible, sea un documento no claro, ¿sí? Entonces, este documento puede tener muchas incógnitas al principio, ¿cierto? Que ustedes en una reunión de un solo día no la van a solucionar. Más si es una empresa gigante, esto necesita años y años para poder solucionarlo. Entonces, yo diría que esto, esto es muy importante que lo tengan claro, que tengan sus objetivos específicos claros, funcionalidades y al finalizar haya una firma por parte de las partes involucradas. No quiere decir que la parte involucrada esté necesariamente el gerente, esté un CEO, ¿sí? Dueño de una empresa que maneja la empresa, el gerente, el ingeniero, un CEO que ahora le dicen. No necesariamente está implicado él. Puede tener una empresa, elementos como contabilidad, elementos como logística, puede tener recursos humanos, pueden estar entrando en estos porque en algún proceso los pueden tocar. Entonces, en su fase de licitación, no solamente acá está contemplándose en sí su cliente. El cliente puede tener un trabajo, ¿sí? Puede tener... Puede tener unas políticas empresariales y una logística interna, ¿sí? Que no solo lo afecta a él, lo puede afectar a recursos técnicos. Normalmente nosotros tenemos a eso. Recursos humanos, los técnicos son los que nos topamos. Pero puede tocarlo una cosa que está desconocida, contabilidad para nosotros. Entonces, tienen que entrevistarse con todo, con todo lo que trae esta nube de cliente. Toda esta nube que viene aquí, tienen que saber a quiénes van a afectar esta gente, a quién los puede afectar. Para que no vaya a quedar esto, en algún momento no vaya a quedar esto cojo, ¿vale? Porque ustedes nos entrevistaron con toda la gente y cuando fueron a implementar esto, ¿sí? Se les olvidó tocar los recursos de contabilidad. Y los recursos de contabilidad trabajaban un hardware o software de una forma. Y ustedes, como no lo vieron al principio, hicieron su hardware, hicieron su software. Dieron solución a lo que requería a quién, el CEO o el gerente. Pero, dieron un nuevo reto a solucionarlo. Es decir, problema al área contable, ¿vale? Entonces, cuando ustedes vayan acá, tienen que contemplar todo lo que es su cliente. Todo lo que es su cliente. Su cliente puede tener muchos elementos a trabajar, ¿cierto? Muchas áreas a trabajar. Al finalizar, de su fase de licitación, no se les olvide generar un documento formalito, muy formal. Si están trabajando en áreas técnicas, les piden documentos con formato IEEE, ¿cierto? Y ustedes ya han conocido algo del IEEE. Entonces, su documento debe estar firmado por todas las partes que los involucren. Todas las partes, tanto de ustedes, como desarrolladores de soluciones, para retos que presenten sus clientes, ¿sí? Todo su equipo, junto al equipo de ellos, deben estar firmándome este documento. Porque al finalizar, este es el documento de entrada. Al finalizar, tiene que haber otro documento de salida, donde el documento de salida ya no se va a mirar los objetivos, sino se van a mirar las conclusiones. Entonces, en su objetivo finalizar van con... ...conclusiones. Las conclusiones que ustedes van a sacar, y también hay conclusiones generales y específicas, pues deben cumplir lo que se pactó a un principio. Que si le pidieron color amarillo pollito, ustedes están entregando todo con color amarillo pollito. Y si la fuente de voltaje ATX la querían pintada de color rosadito, le dicen, no, yo quiero es un color rosadito. ¿Y qué rosadito para usted? ¿Este es el rosadito que usted quería? ¿Sí? ¿O no? Y les va a pasar lo mismo en software y en electrónica. ¿Les va a pasar lo mismo? ¿Por qué? Porque el cliente, cuando llega el cliente, decía, yo quería este color, y después va cambiando. No quiere decir que no les puedan consentir al cliente. Pueden consentir al cliente y que quería este rosadito, pero ya con un poquito de tonalidad menos. Bueno, hay cambios que se pueden hacer en el proceso. ¿Sí? En el proceso hay cambios que se pueden hacer. Pero si ustedes le dicen, una fuente ATX la quería con un voltaje, con una corriente de 8 amperios. Y ustedes se la entregan con una corriente de 8 amperios y después el cliente les dice, ¡Ay, compañero, ¿sabe qué? Yo quiero es que me la suba a 20 amperios. Eso le va a incurrir en el hardware que estaba diseñando. Usted ya tenía contemplado unos transistores, digamos un 2N3055, y ese 2N3055 le estaba pegando en cascada paralelo. Pero cuando le dice, no, que 20 amperios, pues, pucha, ya lo que usted había diseñado, de hecho, y implementado, y ha hecho su primer prototipo, y un prototipo finalizado de entrega, pues le está dañando todo, le está dañando todo su tiempo y esfuerzo invertido. Por eso, es importante que en su documento quede pactado y en qué era este rosadito, y sepan, ¡Ah, bueno, este rosadito tiene estas características! Yo al finalizar le voy a entregar rosadito haciendo con una carácter vectorial 255, 128 y 192. Ahí ya está claro en su compromiso iniciar qué era lo que tenía que entregar y al finalizar lo que está entregando. Estaba sabiendo, bueno, yo necesito entregarme una fuente de voltaje, que me entregue mínimo 2 amperios, 3 amperios, y de ahí que me llegue máximo al alcance, me hagan un alcance máximo con 5 amperios. Ah, bueno, eso está contemplado lo que ustedes están haciendo en este momento. El alcance, esto es importante, dar un alcance tanto con valores mínimos y máximos. Un rango. Entonces, esta fase de rango, se dé limitado porque no es lo mismo cuando llega a su cliente a pedirle algo que cuando su cliente ya le está exigiendo que le entregue ese algo, ¿cierto? Entonces, ya lo está acá comprometiendo a que él le dijo, era este rosadito con estas características técnicas de usted lo firmó. Y al finalizar, yo estoy entregando esto con estas características. No los ayude a usted a cuidarse y que colocan un alcance claro, firmado, concreto, y en lo posible que traten de hacer videos, ¿sí? Y audios, cuando van a trabajar con su cliente, piden permiso para poder hacer esos videos. Eso les va a dar como mayor formalidad al finalizar cuando entreguen su documento de... ¿Dónde está su documento de entrega? Su documento de entrega a su producto. La frase es muy bonita. Ya sabe, hay gente que se especializa solo en la licitación para que un proyecto quede bien limitado. desde dónde hasta dónde debe llegar, con qué funcionalidades entregar, ¿vale? Su fase de licitación. Esa fase de licitación se trabaja... Cuando están trabajando, haciendo una buena fase de licitación, la fase de análisis va a quedar más clara de qué es lo que necesitan, qué quieren llegar a hacer, a dónde quieren llegar a hacer, qué conocimientos deben tener y qué habilidades deben tener. Entonces, cuando está bien hecha una fase de análisis, es una fase de licitación. Esta fase de análisis va a quedar mucho más depurada, ¿sí? Entonces, ¿qué conocimiento requieren de acá? Fase de análisis quede por aquí abajito. Entonces, acá es la idea de sacar un objetivo general, ¿cierto? Del objetivo general que ustedes vayan sacando, que esté contemplado todo esto, para finalizar esto con un documento. Este es como el ítem primordial. Sacar su documento. Acá que quede con un documento plasmado. El alcance del cliente. Plata, dinero, ¿sí? Que se puede estar manejando. Que esta gráfica es súper importante. Tiempo frente a plata. Entonces, ¿qué se maneja aquí en esta fase? Todo lo que es de licitación. Entonces, planos, colores, ¿dónde colocamos esto? Planos, colores. Entonces, bosquejos iniciales. Cuando tienen esta fase bien hecha y llega la fase de quién? Y llega su fase de... Entonces, llega a la fase de... Ya el análisis, ¿cierto? Cuando tenemos toda esta fase bien hecha. Entonces, en su fase de análisis les va a quedar más fácil entender qué requiere el cliente, ¿sí? Les va a quedar mucho más fácil entender esto. Y saber en la fase de análisis, ¿sí? Qué conceptos se requieren. Los tenga o no los tenga. Acá lo importante es que ya sepa desde la licitación cuáles son sus conceptos que requiere, cuáles son sus habilidades que requiere para este proyecto. Entonces, para llegar a análisis, ya debe haber tenido un documento de compromisos que esté también comprometido con un tipo de presupuesto a manejar en su proyecto. ¿Cómo se manejan los presupuestos? Se pueden manejar de un 100% normalmente, como que en Colombia sean 25%, 25%, 25% y al finalizar, 25%. Esto está diciendo que en su alcance van a hacer cuántas entregas. cuatro entregas que están denominadas como primera entrega, puede ser su versión beta, segunda entrega, versión alfa, versión alfa, tercera entrega, la versión como 1.0, la versión 1.0 de su proyecto, y última entrega, pues ya sería, de pronto, algunas revisiones que van después de la versión 1.0, control, testeo unitario, testeo masivo y retroalimentación, ya para la entrega y la fase de entrega. ¿Bien? Pues, normalmente en, pues, en esto debería estar trabajado también en su fase de licitación, en su documento, cuánto dinero quiere por ese proyecto y cómo puede hacer una negociación con su cliente de entrega de ese dinero. Entonces, puedes estar trabajando acá cuánto le, cómo va a ser la forma de pago de esto. Entonces, cómo va a ser esto el análisis, el alcance para poder llegar a una fase de análisis como más clara. Toda su fase de licitación, cuando llega a su fase, tiempo versus plata, cuando llega a su fase ya de análisis, sabe cuáles son los conceptos, las estabilidades que se requieren, ¿sí? Para entrar ya con más rigurosidad, más tiempo, más detalle, hacer un buen análisis. La fase de licitación hace como un preanálisis, qué es lo que se requiere, ¿cierto? Por eso esos dibujitos que está trabajando acá se le denominan como bosquejos, ¿sí? O mockups. Son dibujitos sencillos que van dando ya más aterrizaje a lo que quiere su cliente, porque su cliente muchas veces tiene un proyecto en la nube, sabe que necesita solucionar, pero no cómo hacer la solución de eso. Entonces, cuando tú llegas a la fase de análisis, están los conceptos, las habilidades que necesita hacer, ya sabe, ya ha hecho el manejo del tiempo, cuánto tiempo dispone para poder adquirir habilidades o conceptos, si es que usted en el marco presupuestal bajo el presupuesto. La versión de presupuestos se maneja normalmente así, yo la trabajo de una forma distinta, al finalizar, yo, yo entrego un producto y me dan mi 100%, ¿sí? al finalizar, yo corro con, eso para, eso tiene un riesgo muy grande para mí como empresa, cuando yo vende un producto, los clientes pueden estar, si, cuando ustedes te entregan un dinero y hay un compromiso por parte de la empresa, ¿sí? Esa es la ventaja de este alcance, pero si la empresa no te está entregando un dinero, al finalizar, la empresa te puede estar sacando las responsabilidades y no entregar al finalizar un proyecto tanto en software y en hardware y usted se queda con el proyecto sin dinero, eso me ha pasado muchas veces, pero las ventajas de manejar al finalizar el 100% dinero ya no va siendo para mí un compromiso a contemplar también en mi proyecto, yo ahí ya estoy bajando esa carga de responsabilidad de dinero y yo estoy corriendo con todas las, con todos los riesgos en dinero, proyecto, al principio yo los, los asumo y al finalizar me los pagan, pero eso deben ser con clientes que ustedes conozcan, que usted sepa, es como entrar a un mercado, el cliente quiere una naranja chilena, se le entrega su naranja chilena me paga, así es que me gusta a mí, si usted quiere algo, tome, le entrego en tal tiempo que se había pactado en lo que usted quiere y al finalizar me paga, pero es un riesgo muy grande que yo corro, se trabaja normalmente como por estas expectativas presupuestales, tú tienes ya esto, sabes de esto, de la fase de licitación y ya llegas a tu fase de análisis, puedes hacer conceptos, habilidades, ya acá no van a ser diagramas, ya no van a ser digamos bocetos, ya no van a llamarse bocetos, acá primero se llamaban bocetos, coloquemos la palabra bocetos como inicial, bocetos, ya acá puede sacar diagramas, ya todos estos diagramas van a ser más especializados, usted ya acá puede estar entregando todos esos diagramas en su código, ustedes que también son programadores, ya ustedes son programadores electrónicos, diagramas de flujo, pueden estar entregando algoritmos, pueden estar entregando planos electrónicos, eléctricos, planos técnicos, dejémoslos como planos técnicos porque llegan a otros planos que tienen que ver con la neumática, hidráulica, los profesores, los instructores que le van a dar estas formaciones. Entonces ya esto viene a ser como ya la trazabilidad, la documentación que viene en su proyecto, pero al principio, cuando usted hizo la negociación, usted que negoció, usted negoció toda esa documentación e entregarla o solo entregar el hardware que requieren, es decir, una partitura musical o entregar el DVD musical, ustedes a que se comprometieron, a que llegue el cliente, coja el DVD, lo reproduzca y escuche la música, ustedes se comprometieron a entregar la partitura musical que el cliente la puede readaptar a lo que él quiera. Cuando entregan una partitura musical, él puede cambiar tonalidades, métricas, todo, de un momento a otro, puede cambiar todo, porque ustedes le están entregando eso, pero yo diría que eso, entonces, también se pactará acá, es más costoso que entreguen la partitura musical a que entreguen un DVD, eso va en sus costos, ¿cierto? Y eso lo debieron haber manejado en la fase de licitación, ven que esto es importante, entonces, ¿qué quiere el cliente ahí? ¿el cliente qué quiere? ¿quiere una partitura musical o quiere un DVD? El cliente quiere esto, esto vale más, ¿vale? Si el cliente tan solo quiere un DVD, ¿listo? Ustedes son los dueños morales, intelectuales de los conceptos, habilidades y hasta de los diagramas que se hayan hecho. Entonces, ¿qué es lo que quiere el cliente? Esto y va en su costo, ¿qué quiere? Él quiere los diagramas lógicos, electrónicos, ¿sí? De hardware, ¿de cómo se diseñó eso? ¿Sí? O no lo requiere, y esto va en costos, ojo, esto va en costos, bueno. Entonces, ya vamos con nuestra fase de diseño, una fase de diseño, análisis, una fase de análisis, entonces, ya van a entregar diagramas de flujo, planos, ¿cierto? Van a empezar a hacer cálculos matemáticos, todo lo que es el análisis, y entre el análisis y el diseño, ¿cierto? Yo he tratado de involucrar siempre una subetapa entre estos dos, entonces, esta etapa que a mí me gusta involucrar entre esos dos, es su fase, en la que, es como, conocer los elementos, y saber qué calidad de elementos tiene, conocer, y conocer sus, su hardware, conocer sus herramientas, conocer su mano, su materia prima, y de la materia prima que usted tiene, saber cuál es la calidad que tiene para esa materia prima, porque pueden ser de buena calidad o de mala calidad, y eso influye al finalizar en el precio, ¿cierto? Entonces, ustedes pueden trabajar una de mala calidad, pues dependiendo y diciéndole al cliente, ¿sí? Porque no hay plata, conocer la materia prima y la calidad de esa materia, entonces, ¿y cómo la va a adaptar? ¿Cómo va a adaptar esa materia prima en sus trabajos y la adaptación de esa materia y la adaptación? Entonces, a mí me gusta trabajar entre estos dos procesos de diseño y análisis, tener como un subproceso, una nubecita, donde usted sabe con qué tiene, qué va a hacer y cuánto tiempo le puede, y cuánto tiempo puede trabajar eso, donde dejamos la nube, yo había hecho una nubecita aquí, la calidad de un protobar, ya saben, la calidad de los protobar, entonces, yo diría que el ejemplo del protobar es lo que acá se puede estar como viendo, pues entre estos dos yo creo que es bueno que usted es sabio, ¿sí? contemplar esta parte de qué son los recursos que dispone, la calidad de los recursos, porque eso le puede afectar en su proyecto y el tiempo que pueda hacer funcionar su proyecto, entonces, ojo con eso, entre el análisis y el diseño y ya la implementación, pues es bueno que usted sepa qué trabaja para que sepa cómo hacer las cosas, contemplado bien la delicitación, no vamos a invertir más de lo que se debe pactado económicamente en el análisis, si hicieron un pacto económico, porque pueden haber otros pactos, por ejemplo, ustedes pueden estar en su, digamos que están en, ya llegan a la fase de etapa productiva, están en vez de trabajando por contrato, pueden hacer una delicitación, pueden estar haciendo por pasantías, trabajan en el estado gratis, pero aprendiendo, lo que yo hice en RTBC, Radio Televisión Nacional de Colombia, yo fui y regalé mi tiempo, te regalé un 24, 25 de diciembre, 30, 30, yo no, pero pues aprendí algo, me estaba diciendo el profe, usted está invirtiendo plata para aprender, es lo primero que uno debe hacer, pueden haber otros compromisos, no hay necesariamente económicos, que ustedes los deben estar ya empezando a contemplar, porque menos de un año tienen que hacer su fase de etapa productiva, donde van a formalizar sus habilidades y conocimientos que adquirieron, donde los van a poner a evaluar, bien, bueno, entonces en la fase de análisis entre fase de análisis y diseño, ¿cierto? Yo diría que es bueno contemplar esta parte de conocer materia prima de calidad y adaptación, ya voy a entrar entonces a trabajar la parte de diseño, que es mi parte de diseño, entonces el diseñar, ¿sí? Cómo bajar todo lo que está en esa nuevecita de licitación y de análisis, empezarla a bajar a qué? A diseño, un diseño, diseño, y después del diseño llegaría acá, creo que acá, ah, no, la implementación está ahí, listo, entonces empezar a hacer su fase de diseño, hacer un PCB, software para PCB, necesitas hacer métricas, empezar a diseñar cómo puede hacer fases de métricas, entonces, qué instrumentación puede utilizar para hacer métricas, parámetros, adquirir valores, todo eso, diseñar, empiezas a diseñar, tu PCB, empiezas a diseñar tu baquelita, en la fase de diseño, entonces empieza a aterrizar, no, antes de la, de la baquelita, estamos trabajando nuestro primer versión, la versión beta, entonces, en el diseño, empieza a mirar su protoboard, y en su protoboard, su discreto, cómo va a colocar los cables, cuánto debe tener cada cablecito, sí, qué colores va a manejar para ese, para hacer ese diseño, y, todo lo involucrado, todo lo que involucra en hardware, para la fase de diseño, bien, entonces, estamos aquí, fase de análisis, analizar, y acá el diseñar, entonces, qué es diseñar, por ejemplo, quiero que me empiecen a ayudar ahí, qué es diseñar, coloquemos en el chat de mix, chat de mix, está abierto, que es diseño, rápidamente, definición de diseño, porfa, y me lo van copiando en el chat de mix, el chat de mix, está abierto, qué es diseño, a ver qué es, están aquí en formación, veamos, dónde es que se coloca, listo acá, proceso previo de configuración mental, prefiguración, prefiguración, en la búsqueda de una solución, en cualquier campo, el diseño, es el proceso previo, de configuración mental, prefiguración, en la búsqueda de una solución, proceso previo, es como el, como el querer las cosas, como las quiere, que quiere, colores, altitud, amplitud, diseño, es el proceso previo, de configuración, bueno, qué pasa ahí con todos ustedes, entonces, está respondiendo, David, Dian, Carlos, Juan, Brian, David, Dian, Carlos, Juan, Brian, Ricardo, ¿quién más está respondiendo? ¿Nadie más? Bien, entonces, nadie más está aquí, información, el resto, los podría estar sacando de formación, nuevamente, qué es diseño, me van a copiar, qué es diseño, por favor, David, Dian, Carlos, Juan, Brian, Santiago, Brian, pues bueno, ustedes ya respondieron, Ricardo, los demás, ¿dónde están los demás? ¿Quiénes están aquí, información, Seastian, ¿qué es diseño? Juan, no, Juan José, Juan José, que ya respondió, Maraya, ¿qué es diseño? ¿Estás o no estás acá, Maraya? Tuberney, ¿qué es diseño? David, instructor, yo ya le contesté, yo estoy en formación, Maraya, sí, señorita, entonces, sí, busquemos desde Google, no hay problema, sí, la idea es que busquen, Andrés Felipe Quijano, ¿está en formación? No sé, ¿estás en formación, Andrés? Diseño, ¿quién me falta acá, Luis, ya, Carlos, 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 ¿ya ha respondido Carlos? A ver, Carlos, ¿no ha respondido? Carlos, ¿no está? Sí, sí, yo ya respondí, ¿sí? Ya, listo, entonces, bueno, a ver, ¿qué dicen ustedes? El diseño es el proceso previo a la configuración mental, es hacer un plan detallado a la ejecución de una idea, yo creo que ahí está, me gustó, la que dio, ya sea un plano detallado para la ejecución de una idea, entonces, detallar, ¿sí? ¿cómo ejecutar su idea que ya está previamente formalizada? Toda la calle hizo un análisis, sacó un análisis, lo que necesita hacer los conceptos, ya en ese análisis está desagregando todo con diagramas, estructuras, ¿vale? Pero entonces necesita empezar como a detallar, punto a punto, punto a punto de cómo implementar lo que analizó, cómo implementar lo que analizó, cómo implementar, ¿sí? La materia prima con la calidad y la adaptación que ya estudió, cómo empezarlo a hacer, cómo empezarlo a hacer, o manualmente, que nosotros los electrónicos, el hacer, o desde el software también, que viene también para nosotros a desarrollar el hacer, cómo hacerlo, ¿vale? o en la parte de software, sería saber qué entornos necesita, qué ideas requiere, en la parte de software, la parte de diseño, mejorar sus diagramas de flujo, planos, sus diagramas, modelos algorítmicos, conocer qué, bueno, desde el análisis, estaría la metodología que va a usar, modelo, vista, control, o otras metodologías, patrones, para saber cómo diseñar, ¿bien? Entonces, en el diseño, creo que esa definición está más clara, hacer un plan detallado para la ejecución de una idea, hacer un plan detallado, o sea, que si tú estás haciendo acá, el conocer la materia prima para la adaptación, esta también está entrando acá en el diseño, que estás haciendo un detalle, componente a componente, de cómo implementarlo, ¿sí? En su fase de diseño, hay veces que en el hardware, nosotros olvidamos estos elementos, nos vamos a diseñar, sin tener en cuenta estos elementos, ¿bien? Después del diseño, cuando ustedes van a una fase de análisis pura, metodología de ciclo de vidas puros para hardware, entonces, esta parte, creo que se obvia la codificación de software, de bajo nivel o alto nivel, inclusive si se necesitaría, de alto o bajo nivel, pero, yo creo que eso ya tiene que, como empezar a actualizarse, nuestra fase de hardware, el ciclo de vida puro de hardware, también involucra procesos, donde su codificación, no solo se trabaje en lenguajes de bajo nivel, sino en alto nivel, por ejemplo, están haciendo una aplicación en Android, ¿cierto? entonces necesitan empezar a codificar en alto, en lenguaje de alto nivel, no están aplicando, haciendo una aplicación sobre Arduino, puede ser esto también algo de alto, el lenguaje de alto nivel, pero si están trabajando sobre un microprocesador, un microchip, digamos que un 16F877A, donde el software que, o un microprocesador, que ustedes están trabajando, va a ser un código ACM, ¿sí? eso ya es bajo nivel, entonces, en la codificación, sea alto o bajo nivel, ustedes electrónicos, sí van a trabajar software de bajo nivel, y ya están trabajando software de alto nivel, mírenlo, acá, en sí, eso te trabaja las dos, bajo y alto nivel, cuando trabajas aquí, el lenguaje puro, que trabaja Arduino, es un C, C++, C Sharp, C, es un C, un C, y eso ya es lenguaje de alto nivel, que se lleva muy bien de la mano, con lenguaje de bajo nivel, para poder transcribir toda esa información, a datos en binario, que entiendan más fácilmente, ¿quién? Su, que entienda más fácilmente, su hardware, ¿vale? Entonces, pues sí, acá yo veo acá algo, de alto nivel, y también veo bajo nivel, ¿sí? Cuando ustedes hacen las definiciones de sus variables, empezando a entender, que esto se trabaja en milisegundos, saber qué pin va a trabajar, ¿sí? Y después transcribir toda esta vaina, todo este carretazo, empezarlo a transcribir, en bits, en código binario, para que lo entienda de su hardware. Todo este paso, es bueno, que lo conozcan también, ¿sí? Que entre el diseño y la implementación, estaría el cuarto paso, que yo no obvio, que es codificar. Después de la codificación, empezamos a implementar. Entonces, ustedes, a ver, estaba análisis, esta era la fase de diseño, la fase de diseño, que creo que la borré, entonces llega la fase de diseño, después de la fase de diseño, llega la parte de codificación, codificación, entonces la parte de codificación, que puede ser alto o bajo nivel, que esté también, eso usted ha trabajado, si ustedes notan, todo esto, ustedes ya le están trabajando, toda esta parte. Entonces, miren, por aquí en la fase de licitación, hubo un cliente, yo, que les estoy pidiendo a ustedes, que, cuando firmamos nuestros compromisos, y cuando, ¿cómo se llamaba? este era el plan de trabajo concertado, entonces, ahí eran los compromisos, hacer tal laboratorio, hacer un hardware TAR, hacer hardware XY, cosa, entonces hacer nuestro hardware, ahí estamos firmando, acá firmamos, nuestra fase de licitación, después de la fase de licitación, empezó la fase de análisis, y yo necesitaba ganar tiempo con ustedes, ¿por qué necesitaba ganar tiempo? Porque ustedes, no tenían, las habilidades y los conocimientos, para poder hacer, eso que se pactó en un principio, entonces gané tiempo con ustedes, para que pudieran aprender, en estos, tres, seis meses que llevamos, gané tiempo, y con eso, ya pudieron tener, conocimientos y habilidades, para sacar su análisis, ¿cierto? Y me hicieron al principio, unos bosquejos, unos bosquejos, para poder, aterrizar lo que se quería hacer, entonces hacíamos unos, digamos que eran unos tableros, electrónicos, un jumpboard, esos jumpboard que se diseñaron, mucho antes, eran, muy fugaces, ideas muy fugaces, para poder aterrizar, lo que el cliente, les estaba pidiendo a ustedes, ¿cierto? Ganamos tiempo, para aprender cosas, con habilidad, miren que se está empleando, esta metodología, se está empleando, empezamos a diseñar, ¿cierto? Hacer nuestro primer diseño, en, o en un circuito, desde un discreto, desde un protoboard, ¿vale? Fue nuestro primer diseño, este, este ciclo lo vamos a repetir, todo este ciclo se va a repetir, pero ya, con nuestro, con nuestro, con nuestro, ¿qué? Baquelita, vamos a repetir todo el diseño, todo este ciclo, con la baquelita, ¿bien? para ya llegar a, a poder tener una estructura, para sacar nuestro primer, producto, o sea, la versión beta, versión beta, alfa, y después entregan una versión, 1.0, y en todo esto, que se ha manejado, ustedes estaban de diseño, y también ya están empleando, la codificación, están codificando, tanto en hardware, en software, de alto nivel, y bajo nivel, ustedes por aquí, están codificando, en algún momento, empezaron a involucrar, procesos, de, Android, ¿vale? y empezaron también, a trabajar procesos, ¿sí? eh, acá, de Arduino, y procesos que sean, eh, de trabajo, eh, ¿cómo es que se le dice? metodologías de, aprendizaje comunado, entre todos, está, hicimos un código base, y el código base, cada uno le empezó ya, a darle su toque, a darle su feeling, a darle, su, su tipo de programación, con un código base, que se compartió para todos, con un concepto, abierto, que todos tuvieran el código, y ahí lo empezaron a trabajar, y también empezamos a trabajar, esto de la mano, entonces, un código de alto nivel, entonces, sí señores, sí se ha trabajado, la fase de análisis, la fase de diseño, como una metodología ya, de trabajo, técnica, y, por aquí, estamos ya con nuestra codificación, ah, sí, por aquí tenemos algo de codificación, y, lo cerré, creo, la otra parte, entonces, ahora, vamos, desde dónde, ¿cómo es que se hace este cambio? un momento, quiero hacer este cambio, y entonces, voy a mostrar mi pantalla, la pantalla de abajo, la muestro así, ahí estoy en la pantalla de abajo, y, entonces, empezamos a aprender también como código de, alto, bajo nivel, este señor que tenemos, este señor, y empezamos por aquí, a trabajar algo, en la nube, empezar a trabajar algo, en la nube, que está en la pantalla de abajo, ¿no? y trabajar algo en la nube, ¿no? entonces, que empezamos con Arduino Home, y de ahí, de ese Arduino Home, Arduino, y de Arduino Home, eh, tener nuestro código, en la nube, ¿cierto? que es lo que quiero hacer también, para Android, empezar a compartir el código, así que, ya todo el mundo lo tenga, eh, ¿quién es este señor? ¿debe ser yo? ah, es que yo arrancaba por aquí, este señor, bien, entonces, que tú tenías por aquí, tu trabajo, desde este punto, ¿sí? desde este punto, estábamos trabajando, con los proyectos, que se hayan hecho, los distintos proyectos, no sé, brazo robótico, lavadora, ascensor, o por ejemplo, fuente de voltaje, fuente de voltaje, ¿vale? nuestros proyectos, que se estaban trabajando, en estos momentos, bien, nuestros proyectos, bien, vamos acá, codificación, entonces, ya después de haber hecho, todo este, corre, carretazo, si empezamos a implementar, yo diría, bueno, de acá, como lo vamos a implementar, a cerrar, Arduino y el Android, la implementación, en el software, todo lo que ustedes, codificaron, la empiezan a llevar, la implementación, tiene el hardware, ¿cierto? todo lo que empezamos, a diseñar y analizar, y la implementación, lo van llevando, si lo quieren trabajar, con baquelita, pues a su baquelita, entonces, o si lo quieren, traba como versión 2, sería la baquelita, ¿no? La versión 2, sería la baquelita, o el protoboard, un momento, un momentico, entonces, ay, carajo, entonces, ¿cómo es esta? Es acá, entonces, empezamos a implementar todo, ¿cierto? por aquí, bueno, que los distintos circuitos, que se tienen, con los conceptos y habilidades, que se están cogiendo, desde el análisis, lo que estamos, es en este punto, o en este punto, o en la otra materia, en este punto, o en este punto, o el carrito, que el carrito, no sé dónde lo tengo, traigamos, para que, que veamos, todo lo que son los proyectos, ¿vale? Entonces, 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 tenemos, vamos a hacer una lavada, señor, vamos a hacer una lavada, ¿no? Ah, ese es un proyectico, más adelante, pero no ahorita, esa formación, sí, con el motor, bueno, yo lo tengo, pero ustedes, ese motor, ¿dónde se lo sacan? No sé, no sé, no sé, tengo que pensar esa, ¿sí? porque yo tengo el motor, y ustedes, ¿de dónde sacan ese motor? Y ese motor, vale una plata, bien, bueno, sigamos, sigamos acá, entonces, vamos trabajando, o este proyecto, o vamos trabajando, o este proyecto, que ustedes han hecho, o los que están viendo, que están sacando, este otro proyecto, o el que estamos sacando, en este momento, o este proyectico, ¿vale? Entonces, bueno, alguno de estos proyectos, ya se empiezan a implementar, en nuestro primer prototipo, nuestro primer prototipo, que sería nuestra primera, prototipo, como prototipo, que sería el prototipo, quien, quien, que la persona que trató de entrar, ¿quién era? No sé, prototipo beta, acá teníamos nuestro prototipo beta, aquí, ¿cierto? En la implementación, obtenemos el otro prototipo, desde el software, entonces, del prototipo, desde el software, digamos, voy a abrir este, entonces, acá tendríamos nuestro otro prototipo, entonces, esta es versión beta, versión beta para electrónica, o la versión beta, si se está trabajando por aquí, una versión beta parecida a esta, demora un momentico, esta vaina, en arrancar, listo, o esta versión, entonces, tenemos, una cosa es intangible, y la otra son tangibles, entonces, hay que distinguir eso, esto es tangible, esta vaina, si es tangible, pero si ustedes van y miran este mundo, donde está este mundo, entonces, veamos este mundo, este mundo es intangible, pero este mundo, si es tangible, ¿vale? Entonces, va siendo tangible este mundo, y este mundo es más intangible, cuando ustedes esto lo programan, desde su arduino, cuando esto lo vamos a programar, y en arduino, ¿dónde está? Entonces, esto va siendo intangible, lo mismo pasa acá, este mundo, es también intangible, esto es algo intangible, y este mundo, y este mundo que nos está abriendo acá, y este mundo que está aprendiendo, esperen ahí, está arrancando, bueno, entonces tenemos dos mundos intangibles, este, y este otro mundo, este mundo, y este otro mundo, son como intangibles, la vaina es que, este mundo que tenemos aquí, de arduino, este mundo, cuando ustedes lo llevan, y lo programan, en un arduino, allá se va volviendo tangible, este mundo es más difícil, tangibilizarlo, y de este mundo, también se puede pegar, al mundo, del hardware, cierto, que es lo que yo creo, que podríamos especializarnos, sacar de este mundo, hardware, ¿sí? que ya sepan hacer su aplicación, y sacar hardware, a la medida, de ustedes, o el cliente, lo que les pida, ¿vale? o el otro mundo, podría ser este, en el discreto, en todo caso, en ese plan metodológico, que ya es más técnico, no es tanto, de una vida académica, sino es más, de una vida empresarial, entonces, estamos sacando, nuestra implementación, ¿dónde está la implementación? estamos sacando, la implementación, entonces, coloquemos la implementación, coloquemos nuestra implementación, en los tres mundos, que se están viendo, al momento, que se están entrando, a trabajar, inicialmente, entonces, coloquemos los tres, tres mundos, de acá, hay primero que borrar esto, ya no estamos en codificación, si ya estamos, es en implementación, entonces, en su mundo de electrónica, en su mundo de electrónica, este, este señor, que estoy señalando acá, ¿sí? esa implementación, se puede haber trabajado, en cuantos elementos, entonces, se podría haber, por ejemplo, trabajado, primero en este, ¿dónde está recortes? recortes, ah, carajo, no, listo entonces tenemos en la implementación no pueden sacarlo así con lo que primero nos vamos a enfrentar nosotros hoy aquí a la vaquelita y la vaquelita vaquelita busquemosla en internet una vaquelita entonces viene una vaquelita universal si colegamos esta vaquelita si la voy a colocar así para una versión futura cierto puede ser entonces esta o te puede llegar así cierto te puede llegar así la implementación entonces puede estar aquí o puede estar aquí o podría estar en este otro mundo entonces en este mundo que nos podemos encontrar donde está la cerré y narices lo cerraste entonces abrimos desde acá entonces arduino entonces entonces en arduino donde nos encontramos este mundo listo se puede encontrar no pero creo que uno que sea el autor miguel proyecto para no incurrir derechos de autor de sus códigos entonces coloquemos uno que sea acá con este señor entonces o pueden llegar aquí a este mundo entonces en nuestro tablero donde está el tablero que haría entonces salga salga ahí o este otro mundo que este mundo viene la mano con quien con su arduino uno entonces este mundo llegaría con un arduino uno entonces esto ya estaría como en un producto tipo ya no sería un beta ni un alfa ya llegaría entre alfa y y 1.0 ustedes pueden entregar productos con arduinos módulos arduinos pero cuando ya entreguen un producto 1.0 con sus arduinos tienen que venir con cajas robustas que aguanten el hacer de una empresa que aguanten el trabajo rudo de una empresa entonces estas dos cosas podrías estar entregándolas si pero tiene que tener ya con carcasas para una versión 1.0 con más buenas carcasas que aguanten trabajo rudo vale entonces tenemos este o este o este otro mundo también podrían trabajarlo si entonces o este otro mundo donde está no le dejé corriendo lo cerré está por ahí bueno entonces aquí o puede llegar a este otro mundo entonces por aquí vale entonces esta donde lo ponemos por acá entonces viene por aquí protoboard baquelita o por aquí o por aquí o puedes ya estar trabajando algo más así vale todo esto es su fase de implementación con distintos versiones entonces digamos que hay una versión que era la que la versión 1.0 la versión no beta la versión beta aquí está entonces su versión beta entonces su versión viene por aquí vale entonces de aquí podemos tener la versión beta o ya llega su versión que era por acá las había copiado entonces versión alfa pues entonces no la beta sino nuestra versión alfa entonces llega por aquí la versión alfa o llega su versión ya 1.0 control c control v por acá una versión 1.0 la versión 1.0 bien entonces tenemos aquí nuestras versiones para trabajar en estos proyectos entonces ustedes empiezan a implementar y de implementación a ejecución cierto entre estas tres está la implementación después de implementar ustedes ustedes que han sacado entonces estaban implementando estaba acá la implementación y de la implementación a la ejecución están sacando una versión de la implementación ejecución y prototipado estamos sacando una versión entonces bueno se implementa se ejecuta lo que se está implementando ejecución al hacer ya toda esa implementación lo están ejecutando su frase de ejecución bien la fase de prototipado entonces pues ya viene llegando quien esto es las conclusiones generales quitemos lo que esto no viene por acá creo que esto venía desde la primera etapa que era la licitación entonces quitemos esto de aquí quitemos esto de acá esto no viene por acá esto no viene por aquí esto no viene por acá esto no viene por aquí listo ahora sí entonces implementan están implementando lo están ejecutando yo creo que la ejecución es el hacer de su implementación vale es el hacer entonces puede ser muy rápida la ejecución si está bien implementada llega a la fase de prototipado entonces en su fase de prototipado está implementación está por aquí la ejecución entonces en la fase de prototipado en sus prototipos pueden estar sacando ok estar sacando su versión beta ¿cierto? o pueden estar sacando su versión alfa o su versión 1.0 entonces en estas tres de aquí acá y acá que llegaría este otro con verde vamos sacando ¿quién? vamos sacando nuestras versiones que van a trabajar las versiones que ustedes van a desarrollar bien ¿qué hay? ¿qué hay? todavía sigue camino ustedes necesitan probar sus prototipos unitariamente es decir a una dirían pruebas validar esas pruebas con solo un usuario pero no es lo mismo que un usuario toque un usuario solo toque su dispositivo a que miles de usuarios toquen este dispositivo si este dispositivo que tenemos aquí en discreto está siendo tocado por una industria donde hay mil personas que la tocan por 24 horas seguro seguro en 24 horas alguno de estos circuitos no en menos de una hora va a fallar seguro seguro falla esta vaina ¿vale? entonces no es lo mismo tener una versión unitaria ¿sí? a una versión de prueba masiva para este dispositivo yo creo que eso no es ideal para algo masivo entonces para algo masivo ya podría empezar que usted tenga su versión alfa donde la está haciendo ya en una baquelita que tiene garantías de mejor funcionamiento ¿sí? donde hayan más manos de obra que la estén trabajando rudamente ¿bien? entonces podemos estar trabajando ya esto en pruebas masivas hacer sus pruebas unitarias y masivas no es lo mismo que usted trabaje un desarrollo tanto de software como en hardware a una persona que a múltiples las personas en software eso pueden fallar sus versión beta o alfa pueden fallar si lo hicieron a una sola persona que respondiera en tiempos a que responda en un segundo a un millón de peticiones puede estar su software volviéndose más lento ojo con eso porque ustedes también van a aplicar eso cuando estamos sobre este punto ¿cierto? si ustedes hacen un software de comunicaciones ¿sí? y lo hicieron con pruebas solo una persona puede ser que les funcione muy bien ¿vale? pero si lo están tocando en un tiempo un millón de personas el software y hardware que ustedes hicieron puede ser que les responda más lento y más lento puede ser más lento de una hora dos horas si un día puede volverse mucho más lento entonces cuando vayan a esta parte ya cuando estemos entrando a esta parte dame un momento la persona que haya preguntado un tico pues cuando entremos a esta parte van a notar que no es lo mismo probar su producto a una persona que a miles de miles de miles de personas ¿vale? son pruebas que deben hacer validar sus productos ¿alguien levantó la mano? cuénteme ¿quién levantó la mano? el instructor cuéntame Ricardo entonces ¿uno cómo hace para que se optimice los procesos si son varias personas utilizando lo mismo? ¿la optimización? a ver entonces tú tienes un proceso de comunicaciones ¿sí? y lo hiciste para una sola persona y la máquina te dio resultado fue muy rápido tu Arduino tu programa fue muy rápido ¿vale? con una persona pero si tú estás implementando un servidor por ejemplo diseñas el servidor haces el servidor ustedes ya están bueno van a tener la capacidad de poder hacerse un servidor ¿vale? con un Arduino pero en el Arduino que ustedes estaban contemplando las frecuencias estaban buenas para una persona no para mil personas que les estuvieran haciendo peticiones al mismo tiempo ahí sí necesita empezar a optimizar su producto entonces para eso usted se va a dar cuenta por acá atrás que en su fase de análisis diseño codificación implementación y ejecución usted estaba trabajando todo esto con un Arduino Arduino ¿qué? tú empezaste a trabajar esto con un Arduino Uno ¿sí? y el Arduino Uno cuando usted lo estaba viendo tiene unos tiempos de ejecución de frecuencias el reloj que donde está el reloj de esta vaina ese es el cristal de reloj de funcionamiento puede ejecutarse máximo a unos tiempos entonces el Arduino Uno yo diría que no sería el ejemplo ideal para poder trabajar con mil personas al tiempo para dar respuestas de tiempo para mil personas para eso deben dar módulos de Arduino un poquito más ágiles un Arduino de Ethernet que ustedes lo han visto trabajar conmigo entonces podrían tragarse un Arduino de Ethernet o productos más robustos entonces ya empezarías a trabajar en vez de un Arduino módulos PLCs ¿sí? módulos de ya especializados en comunicaciones que tengan frecuencias más rápidas ¿vale? esta es tu si estás en tu versión beta listo tu versión beta está respondiendo bien ante las necesidades de una persona entonces tú trabajaste con tu versión beta con un de responsabilidades con su cliente ¿vale? pero ya cuando ustedes empiezan a enfrentar su Arduino uno en su versión beta a mil personas se va a llevar una descalibrada y va a decir hijo de madre yo empleé el que no era ¿sí? yo empleé el Arduino que no era pues ¿qué hay que hacer? hay que empezar a crecer en hardware para que responda bien a estas necesidades contempladas aquí ¿vale? entonces no quiere decir que esté empleando mal su fase de análisis diseño e implementación utilizando una herramienta que no había prohibido que podía tener una ejecución a tantas personas y usted ya el tiempo y la experiencia y la habilidad le va dando ese como diagnóstico previo que cuando usted hizo su análisis ya 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 voy contigo espere un momento ya ya cuando usted está cerrando las capitulaciones dándole la mano a su cliente y comprometiéndose algo ya usted aquí puede estar intuyendo ay joder madre este Arduino a mí no me va a servir para dar una respuesta tan grande ¿sí? o te puede servir para que haga su versión beta para que la vea funcional para una persona pero ya en su versión alfa cuando empiece nuevamente a recorrer todo esto empieza a recorrer todo esto nuevamente ¿sí? para su versión alfa y llega a este punto de su versión alfa entonces ya sabe ya contempló con unas pruebas iniciales unitarias dijo está funcionando bien pero para pruebas masivas eso no me va a funcionar bien necesito aumentar mi hardware pero si tu tiempo tu experiencia en habilidad en cerrar un contrato con un cliente ¿sí? ya preveía esto pues espero que cuando firmó con el cliente espero que cuando haya firmado con su cliente aquí este documento esté involucrado que su hardware también tiene que crecer de versión beta a alfa ¿sí? ya no necesita un arduino uno sino necesita un arduino que pueda tener procesos más rápidos más ágiles ¿vale? o otros hardware entonces eso te lo va dando tu experiencia tu experiencia de desarrollo de hacer ¿sí? la experiencia te va diciendo si de un primer brochazo al darle la mano al cliente sabe que va a necesitar un hardware más robusto y en vez de estar trabajando con este puedes trabajar con hardwares más robustos ¿bien? es como la experiencia que te puede ir optimizando eso ¿cómo lo puedes optimizar más? su análisis y elicitación hacer un buen estudio entre análisis y elicitación le permite y entender toda esta etapa si usted conoce esta etapa al derecho y al revés toda esta etapa ya va si usted conoce toda esta etapa entonces pues llegó hasta este punto y cuando llegó hasta este punto bien dijo uy fue pucha pero me voy a llegar a hacer pruebas masivas y pruebas masivas no me sirve esto necesito cambiarlo desde un inicio ya lo tiene en su cabeza todo el modelo puede ser más óptimo y eficiente diría que la experiencia pero como no tenemos la experiencia estamos aprendiendo hasta ahora agárrese fuertemente de esta parte agárrese fuertemente de su elicitación agárrese fuertemente de la elicitación y el análisis pero el análisis no empiece a analizar sólo cómo hacer la habilidad sino también llegue por aquí a estos puntos de prueba unitaria y masiva y los que vienen ahorita para que en su solo análisis ya pueda prever elementos herramientas que pueden dar buenos rendimientos a una a un a un a un diseño unitario pero no rendimientos óptimos para diseños masivos entonces agárrese fuertemente de la elicitación y el análisis pero en el análisis cuando lo haga no sólo vea esta etapa no sólo vea la etapa de elicitación y análisis no los vea solos trate de ver todo el panorama para que cuando llegue al final no se vea frenado por un mal hardware que eligió cuénteme quién está levantando la mano dudas qué pasó doctor eso es lo que yo iba a decir que entonces en la fase de análisis era analizarlo y la optimización si era para una persona para varias personas y en el diseño ya implementar lo que es la optimización sí señor entonces tu fase de análisis y tu fase de elicitación te pueden mejorar y estar evitando que tu billetera facture más de lo que está involucrado en su documento inicial porque cuando usted va a facturar más en su billetera puede estar aumentando servicios eléctricos aumentando agua aumentando almuerzos que usted tenga si está contemplado en los contratos de su equipo si el ingeniero de sistemas está contemplado los desayunos los almuerzos el cafecito que toma día a día el tinto que tiene que tener en su tintera que llega la gente tan pronto llega a trabajar toman su tintico toman su agua aromática eso son eso es plata que usted va gastando luz tiene tres fases entonces va a gastar cuánta potencia va a gastar más o menos todo eso debe estar agarrado si no tenemos la experiencia inclusive si no tenga la experiencia es que tiene que ver todo este panorama antes de involucrar un cierre con su con su con su con su cliente tiene que ver todo el panorama antes de haber firmado este documento antes de haberlo firmado vale antes de haberlo firmado entonces agárrese la licitación y el análisis pero no preveyendo solo una pequeña etapa una micro etapa que la licitación en el análisis no véalo todo por eso se les está trabajando hoy un ciclo de vida de un producto electrónico en hardware en hardware de un producto electrónico porque ya la electrónica no tiene solo hardware sino también tiene software entonces véalo todo véalo todo apréndalo hoy para que cuando tenga que cerrar un negocio no se quede reducido y por allá quieto tropezado si caiga al suelo cuando haya las pruebas masivas bien si va a ser su fase de licitación y análisis vea todo esto hay fases de licitación y análisis que les gastan dos años dos años y medio no es carreta mucho tiempo años décadas si para evitar tropezar tropezar un proyecto un proyecto sus bases o es esta o esta si esto no lo tienen en cuenta se cae su proyecto y viene más tiempo y esfuerzo que ustedes tienen que dar porque tienen que dar garantías tienen que dar un soporte técnico un soporte técnico o si lo contratan a un soporte técnico extendido entonces es su tiempo es su esfuerzo el que invierte es usted vale esas son las pruebas masivas digamos entonces la parte de las pruebas masivas implementación ejecución prototipador con pruebas masivas y llega a su etapa de que validar validar que los resultados obtenidos tanto en las pruebas sus resultados obtenidos donde están en que etapa vamos vamos ah pero espere que entonces este tablero quedó mal ordenado este viene aquí entonces implementación ejecución prototipado todavía no le voy a colocar nombre a esto este venía implementación ejecución implementación implementación ejecución implementación ejecución prototipado pruebas unitarias llega la validación entonces llega por aquí la validación háganle una copia de esta vaina supliquemos y entonces listo como validar sus pruebas entonces por ahí ustedes tienen que aprender algo sencillito de probabilidad y estadística algo muy sencillo porque eso lleva como semestres eso mínimo lleva un año y medio para poder sacar esas materias bien adelante pero hay que hablar de ahí en sus validaciones cierto algo de estadística y pruebas muy sencillas elementos y herramientas para que ustedes puedan tener una buena validación entonces yo creo que lo que pueden usar para las validaciones cierto la herramienta más importante para eso es escucha ahí borré algo ay carajo y acá ya borré fue todo fue todo entonces así para la validación validar hacer un testeo de lo que usted está planteando pues utilice las herramientas estadísticas utilice probabilidad si cuántas pruebas hizo y de cuántas pruebas hizo cuántas pruebas fueron exitosas si para poder validar testear su producto si de mil pruebas que se hicieron masivas mil pruebas salieron bien de mil pruebas unitarias que se hicieron mil pruebas unitarias salieron bien entonces en la validación cierto viene como evaluar evaluar validar como colocamos aquí por ejemplo este entonces la validación usted va a chequear cuántas pruebas fueron exitosas y cuántas pruebas no fueron exitosas lo mejor para eso es la probabilidad y la estadística probabilidad y estadística 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 a ver ¿dónde viene la tilde? bien estadística ¿no es? estadística hoy sí entonces estadística ¿dónde está la tilde? este dicho vemos el teclado está en español español estadística entonces estas son las herramientas como más importantes para poder sacar esto adelante ¿vale? para poder hacer un buen chequeo una buena validación de su producto si está y puede contemplar un proceso de garantías y de soporte técnico donde usted no tenga que desgastarse tanto o con esa validación si no la hacen bien tiene que desgastarse más en su garantía que en su soporte técnico con el que debe entregar su producto entonces tiene que entregar más esfuerzo en el tiempo posterior para que su producto sea garantizable en el tiempo un chulito yo diría esto lo vamos a resumir con chulito que usted pueda garantizar esto a un tiempo tan pronto hace su testeo unitario testeo masivo tan pronto está haciendo eso ya puede liberar su producto entonces ya lo puede estar liberando y diciendo voy a entregar mi versión beta para que sea para que sea probada ya en un entorno empresarial en un entorno de trabajo entonces cuando ya hizo su validación ya libera el producto si esa etapa pues no puede demorar mucho si hizo bien su etapa de producción de pruebas masivas unitarias etapa de validación prototipado ejecución implementación si de ahí para acá atrás la liberación no le va a gastar nada de tiempos no le va a gastar mucho de tiempo la liberación no demora nada entonces en tu validación ya después de haber hecho este recorrido ¿cierto? borremos esto borremos esto creo que hay unas cosas que están sombrando esto era de otros puntos esto era de otro punto era de otro punto punto esto era otro punto esto bueno esto sí dejémoslos esto es como importante dejarlos en todos entonces esto venía de otros puntos venía de otro punto de otro punto esto venía de otro punto no esto vamos borrándolo esto venía de otros punticos esto venía de otro punto José cuéntame sí claro ¿no quieren desayunar? ¿qué hora es? pues sí las tripas nos están amarrando yo estoy prestando la atención literalmente no miré la hora carajo ya entonces ya ya salimos denme un momentico acabo acabo esto estamos en validación ¿cierto? la validación después de la validación llegaba a la etapa está rápida liberación si se ha cumplido todos los procesos no es demorada la liberación y pues ahí ¿qué queda? pues ¿qué queda ya al final? queda entonces que usted haga mantenimientos ¿sí? debe dar mantenimientos y pues garantías yo creo que aquí va a entrar su proceso de garantías yo todo producto yo al menos yo mis productos en software y hardware los entrego con 24 meses de garantía y dentro de eso todos mis productos que entrego en hardware y software los entrego con productos de garantías y soporte técnico eso me ha dado pues como la me ha ayudado eso a consentir al cliente y que el cliente quiera pagar por soportes técnicos extendidos soporte técnico entonces eso es lo que yo hago pero espero que les digo la empresa cuando trabaja en esto entonces se hace un soporte técnico y el cliente si le doy si le doy un buen trato a lo que el quiso se firmó y al finalizar se está entregando hay veces que me contratan para hacer soporte técnico extendido esto es un contrato aparte pero mi ideal es llegar a eso que el cliente quede satisfecho y cuando el cliente queda satisfecho generalmente ese soporte técnico te vincula a un soporte técnico extendido y si está satisfecho realmente él te puede estar contratando para lo siguiente para hacer evoluciones a sus productos porque la empresa evoluciona porque los procesos de sus empresas evolucionan sus industrias evolucionan la tecnología evoluciona y cuando usted esto lo está cumpliendo cumple sus pactos pues cuando él necesite evolucionar lo que usted creo ¿a quién creen que van a acudir primero? oiga usted me entregó este soporte versión beta alfa y 1.0 evolucionamela a una versión 2.0 ¿sí? donde le está entregando nuevos requerimientos pero usted fue el que hizo su producto en hardware y en software ¿a quién le va a quedar más fácil hacer una evolución? a usted entonces vas a entregar versión beta versión alfa y versión 2.0 de un producto que usted diseñó de un producto que usted creó de un producto que usted lo conoce tiene diagramas tiene metodologías usted tiene metodologías de desarrollo ágil usted tiene códigos tiene algoritmos y él tiene nuevos requerimientos que ya se inventó ya salió la era del celular a un lado llegó la era del yo no sé lo que reemplace el celular y quiere que que el hardware que usted diseñó el software que usted diseñó se también sea posible funcional en el en lo que en lo que sustituya al celular lo que llegue no sé qué sea ¿vale? pero usted está en la capacidad entendiendo esa tecnología de poder liberar esto a un nuevo a un nuevo hardware porque todo lo hizo un nuevo software ¿vale? ahí vienen a quien es el que primero si cumplieron todo esto exitosamente al primero que vinculan en esos proyectos a usted caballero a ustedes los vinculan son los primeros que que tienen en cuenta están evolucionando entonces la evolución no sería no necesariamente viene para nuevos contratos ¿sí? también la evolución viene para qué que tú tenías tu versión beta pero yo yo llegué de aquí validación liberación el mantenimiento entonces creo que acá en el mantenimiento me pasé este es duplicar liberación llegamos de la liberación al ¿a qué era? aquí a este que era el mantenimiento y el mantenimiento entonces aquí mantenimiento y el mantenimiento viene pegado ¿a quién? viene pegado a no puedo hacer más taleros bueno entonces trabajemos todo en este talero entonces estamos en liberación de liberación mantenimiento y mantenimiento no puede hacer el otro que va a ser su evolución ¿sí? entonces bueno la evolución no necesariamente implica nuevo proyecto no la evolución puede ser que estás evolucionando de una versión beta a una versión alfa y de tu versión alfa a la versión que tiene que entregar a la versión 1.0 ¿vale? o puede estar implicando a una versión 2.0 donde tu versión 2.0 otra vez beta alfa y 2.0 incluye todo esto ¿bien? entonces pues pues caballeros en sí estamos viendo las metodologías de trabajo ¿sí? para sus proyectos en hardware y metodologías de trabajo hay una metodología pues me gusta mucho la Scrum que es metodología de desarrollo ágil para que su cliente en todo lo que están viendo aquí todo esto que están viendo él siempre esté entendiendo que se está entregando y si él tiene nuevos requerimientos bueno pueden haber nuevos compromisos ¿sí? incluso pueden haber una renegociación económica con un nuevo contrato si él está viendo que esto el área de entregar ustedes parte a parte versión a versión esas reuniones metodologías Scrum se hacen deben hacer cada 15 días con su cliente y día a día debe estar reuniéndose con su equipo de trabajo con tres preguntas una ¿qué se debió hacer? segunda ¿qué no se ha hecho? y tercera ¿ustedes qué planean para hacer lo que no se hizo? todos los días se reunían a la hora que se reunan con su equipo de trabajo la primera reunión es esas responder a esas tres preguntas en la metodología Scrum y cada 15 días se está reuniéndose con su cliente para que vea los progresos que hay en la evolución de su proyecto beta alfa 1.0 para poder cumplir con un cronograma de tiempos a entregar bueno pues siendo así ya ya vienen evolución secuencial esta la vamos a trabajar ahorita las técnicas 5W repaso de esas técnicas que ustedes ya las vieron y pues ya ya con esto está como contemplado nuestro diagrama de criterios técnicos para poder hacer un ciclo de vida entre producto esto es como puro e híbrido entre hardware y software para sus entregas de hardware entregas de electrónica a sus clientes o a sus gerentes donde sean contratados